Buenos días, vamos ahora a ver el capítulo cuarto de la energía. Este capítulo habla del recurso maestro del universo. ¿Por qué el recurso maestro? Porque la energía es la iniciadora de todo lo que hay en nuestro universo. La materia, la misma energía de muchas formas que hay en el universo proviene de este recurso maestro. Para poder entender esto hay que salir del marco de referencia normal. Y como decía Einstein, hay que infringir las reglas porque así se logra romper las cosas que te detienen y el universo será tuyo. Y es lo que pretendemos, que ustedes entiendan el universo, que el universo sea de ustedes. Bueno, en la introducción vemos una foto del sol y de una enorme llamarada. Esa llamarada que aparece saliendo del sol es muchísimo más grande que todos los planetas del sistema solar juntos. Es una cosa enorme porque el sol, la tierra en esta gráfica se veía como un punto, como un diminuto punto, la punta de un lápiz en toda esa masa enorme que es el sol. Para entender los fenómenos de la naturaleza fue necesario que se formen las civilizaciones que se originaron en la China, en la India, en Asia Menor, en Europa y en América. Todos estos pueblos trataron de analizar y describir los fenómenos naturales, es decir, de entender lo que pasa en la naturaleza, sin necesidad de recurrir a los dioses. Atkins sugiere que la revolución de las ideas científicas permitió el surgimiento de la ciencia moderna en Europa y una de estas ideas fundamentales es el concepto de la energía. El recurso maestro, aquí vemos una mujer que está lanzando piedras o objetos desde diferentes alturas en un recipiente con arena probablemente. Entonces se ve a qué profundidad llega el objeto que cae y mientras más alto es el lugar desde donde sale el objeto, mayor energía adquiere y por ende se penetra mejor en el recipiente. El concepto de energía usaba ya Aristóteles como equivalente a trabajo. Vamos a ver que energía y trabajo están íntimamente vinculados. En el siglo XVIII Leibniz hablaba de la fuerza viva. Leibniz comprendió que la fuerza viva, llamada en latín vis viva, del movimiento, era igual al producto de la masa por el cuadrado de la velocidad. Aquí, esta fórmula luego se convirtió en la fórmula para la energía cinética como veremos más adelante con Yann. Yann dice, The term energy may be applied with great propriety to the product of the mass or weight of a body into the square number expressing its velocity. Es decir, la misma fórmula que desarrolló Leibniz de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora sabemos que estas fórmulas no son correctas porque es solamente la mitad de la masa la que debe entrar en el cálculo de la fórmula. El recurso maestro comienza con una enorme cantidad de energía en forma de temperatura en una singularidad. Así comienza el universo. Había enormes temperaturas que son imposibles de imaginarnos ahora. Así comenzó todo. La naturaleza de la energía. Para poder entender la energía debemos entender dos conceptos. El primero tiene que ver con el movimiento y el segundo con el calor. Del calor a la energía. En este gráfico vemos una fogata en la cual encima está una olla que se sostiene en una olla de vidrio para poder ver lo que pasa adentro. Y vemos que hay varias formas de conducción del calor. La una es la radiación, que es por medio de ondas electromagnéticas. Es decir, el color de la llama. La segunda es por convección. El calor que entra en la olla empieza a mover las moléculas de agua de tal manera que se forme un flujo de burbujas que suben y bajan. Y la tercera forma es por conducción, que es el calor que pasa en el mango de la olla, en el metal que está ahí. Y es por el movimiento de los átomos del metal que van pasando el calor de uno a otro. El sol es una estrella de las más corrientes, ni especialmente grande ni pequeña. Es decir, el sol es de un tamaño medio el nuestro. La luz solar tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra, a 300.000 kilómetros por segundo. Esto significa que más o menos la distancia de la Tierra al sol es de 150 millones de kilómetros. Las manchas solares. Los ríos notaron que tenía el sol unas manchas negras, pero creyeron que eran nubes que impedían el paso de la luz. Hasta ahora no se sabe exactamente cómo se producen estas manchas negras y a qué se deben. La energía del sol. En este gráfico podemos ver el interior del sol. Obviamente no es una fotografía, sino un corte de un cuadro, de un dibujo, en el cual se ve en el núcleo del sol las reacciones de fusión del hidrógeno, que es donde se produce la energía, que se tarda mucho tiempo en llegar a la superficie del sol. Años se tarda en llegar desde el núcleo hasta la superficie y luego se mueve desde la superficie en forma de ondas electromagnéticas hacia todo lo que rodea al sol. Las reacciones nucleares dentro del sol funcionan cuando las temperaturas del núcleo es de unos 15 millones de grados Kelvin y el hidrógeno se convierte en helio y se pierde masa, que se convierte en radiaciones electromagnéticas y rayos cósmicos. El equilibrio gravitatorio. Estas enormes cantidades de energía que se liberan en el núcleo primero equilibran la gravedad que trata de colapsar al sol. Es decir, tenemos dos fuerzas. Una de la gravedad que trata de colapsar al sol en todas las direcciones por la enorme cantidad de masa que existe. Y la segunda es una contraria, que son las explosiones nucleares que se producen en el centro del sol. Radiaciones solares. Vemos en este gráfico un mapa del Perú y se ven ahí las posibles temperaturas y la cantidad de, no temperaturas, perdón, la cantidad de radiaciones que se producen en los distintos lugares. Piura, muy alto, 13. Junín, en la sierra, más alto todavía. Y Cusco, todavía más alto. Puno es la parte más alta de todo el Perú. Como el Puno está a unos 4.000, cerca de 4.000 metros de altura. Y ahí hay 15, es la medida de la radiación. La más baja es en la costa, en Moquegua y Tacna, que tienen apenas 10. Yo estuve en Tacna y conocí. Está en la costa del Perú, justo en la frontera con Chile. La conversión de energía solar. Las radiaciones infrarrojas calientan la atmósfera y los océanos y generan las corrientes marinas, los vientos y los huracanes. Los vientos. Cuando el aire caliente sube, se produce una baja de presión en ese sitio y los vientos acuden a llenar estos lugares con menor presión. Las corrientes marinas. El agua que se calienta sube y empieza a moverse en enormes corrientes marinas superficiales. Y cuando se enfrian, bajan y forman las corrientes submarinas. Las corrientes marinas son ríos enormes en el mar, equivalentes a unos 300 ríos amazonas, que es el más grande que existe en la Tierra. En este cuadro vemos cómo la energía del Sol se distribuye en distintas formas para permitir que surja la vida y que siga la vida en la Tierra. Si desaparece el Sol, desaparecería la vida en la Tierra. Los rayos del Sol hacen que el agua se caliente y las gotitas de agua caliente suben hacia arriba y forman las nubes. Luego, cuando las gotitas encuentran núcleos de polvo y de algún otro material, forman las gotas, que son cada vez más grandes, hasta que tienen el tamaño adecuado para caer como gotas de lluvia. Y estas gotas de lluvia forman los ríos, las correntías, y estos ríos pueden formar los saltos de agua o se construyen represas que mueven generadores y generan electricidad. O los vientos, también es otra manera en que el Sol calienta la Tierra. Los vientos se calientan, suben el aire caliente y se forman vientos que pueden mover estos grandes generadores de aspas, que son enormes, y generan electricidad. También las plantas absorben la energía del Sol. En realidad absorben muy poco, alrededor de un 1%. Pero ese 1% es suficiente para las plantas, ya que no se mueven las plantas, no necesitan más energía. Algunas plantas sirven como combustible, que forman leña y carbón vegetal, por ejemplo. Otras plantas se terminan y se forman los desechos de la planta después de muchísimo tiempo, muchos millones de años. Y de las presiones y temperaturas dentro de la Tierra forman carbón mineral, que puede ser usado en fábricas e industrias. O podemos hacer pilas hechas en fábricas que producen corrientes eléctricas, y todas esas iluminan y conforman la luz. Bien, estas son formas de aprovechar la energía solar. La geotermia es la energía del centro de la Tierra. Vemos en esta foto el núcleo de la Tierra, que es un núcleo que está a gran profundidad en el centro de la Tierra. Y es un núcleo que contiene metales pesados, que pueden estar sólidos o líquidos en la parte externa. Y están a una gran temperatura de alrededor de 5.000 grados, que es la misma temperatura de la parte externa del Sol. Y en la corteza, en la parte más pequeña de arriba, unos 100 kilómetros de profundidad aproximadamente, están las cortezas terrestres de los continentes, que son más gruesas que la corteza que está debajo de los océanos. La corteza de los océanos es de alrededor de unos 10 kilómetros, pero en los continentes puede llegar a tener 100 kilómetros de espesor, es decir, muchísimo más. Y en el choque de placas se van formando los volcanes y demás. Y por ahí sube la lava que puede hacer que el volcán explote. La energía del centro de la Tierra. Hay un núcleo de metales pesados, como el hierro sólido, a cerca de 5.000 grados Kelvin. Esta energía proviene de la radioactividad de todas las rocas que hay adentro de la Tierra. Y además es el resultado de la energía cinética del gran bombardeo que se produjo hace unos 4.000, entre 3.000 y 4.500 millones de años, cuando cayeron sobre la Tierra cualquier cantidad de objetos, hasta planetas. Se estrellaron contra la Tierra. La energía y las fuerzas. La energía es fundamental para la vida y para el funcionamiento de las civilizaciones. Cuando hay energía, hay fuerzas cuando la energía se transforma. ¿Qué es la energía? En este gráfico podemos ver en una casa que la energía sirve para, primero, iluminar el interior de la casa, para dar energía para los televisores, para la radio, para distintos aparatos eléctricos que se usan en las casas. Pero además, si tenemos un panel solar en el techo, ese panel solar produce, un panel fotovoltaico produce energía eléctrica que puede ser almacenada en una batería que está ahí debajo. Y esa batería puede luego transformarse en corriente alterna para que se pueda usar en todos los aparatos de la casa. El inicio del pensamiento abstracto. El concepto se inicia con Lailitz y Yang. Atkins sugiere que el concepto de energía marca el inicio del pensamiento abstracto en la física. Antes no había este pensamiento y de esta manera. El principio fundamental. Lord Kelvin, a partir de 1851, afirmaba que la energía era el principio fundamental. Antes hablaban de las fuerzas como lo fundamental en el universo. Luego cambiaron a la energía. Definición de energía. Se define como la capacidad de un sistema para modificar su entorno y realizar un trabajo. ¿Por qué modificar un entorno? Porque la energía puede hacer que el entorno cambie de alguna manera. Y para realizar un trabajo cuando se utiliza, por ejemplo, diferencias de temperatura que muevan las máquinas térmicas. Eso veremos más adelante. El mundo de la energía. Cuando ponemos gasolina o diésela en el tanque de los vehículos, cargamos energía química que puede mover al automóvil con el motor. El concepto de energía cinética. En el siglo XIX se probó que un cuerpo que se mueve rápidamente tiene más energía cinética que uno que se mueve más lentamente. Es decir, la energía cinética, como vimos antes, depende de la masa y del cuadrado de la velocidad del movimiento. Este atleta está jalando con su cuerpo un patín que tiene un gran peso encima y ese peso está haciendo una gran resistencia y él tiene que vencer esa resistencia. Eso es trabajo. O este niño está moviendo ese rodillo por la alfombra y también tiene que vencer la resistencia de la alfombra y eso también es trabajo. El concepto de trabajo. Se hace un trabajo como cuando se mueve un cuerpo en contra de una fuerza opuesta. Si levantamos un cuerpo pesado, hacemos un trabajo al vencer la fuerza gravitatoria. Podemos definir energía como la capacidad para hacer un trabajo determinado. Tipos de energía. La energía puede ser potencial cinética o de la masa. La potencial puede ser gravitatoria, química, elástica y electromagnética. La cinética es de movimiento, del calor producido por los choques de los átomos y de las ondas como las olas y el sonido. La energía de la masa es de energía potencial nuclear o de la radioactividad. Energía potencial gravitatoria. Un cuerpo sostenido en lo alto por una cuerda tiene energía potencial gravitatoria. Energía potencial elástica. Es hacer un trabajo contra las fuerzas de un resorte o elástico. Energía potencial química. Está en las uniones de ciertos átomos dentro de las moléculas como en los combustibles. Energía potencial electromagnética se almacena en los campos eléctrico y magnético y puede convertirse en una corriente eléctrica. Energía potencial de la masa es la que, de los núcleos atómicos, se libera cuando se rompen las estructuras nucleares y se libera por la fuerza nuclear fuerte o la débil. En este gráfico vemos un atleta que está levantando un peso y este atleta tiene que vencer la fuerza gravitatoria para lograr subir el peso hacia arriba y este es obviamente un trabajo. Fuerza por distancia. Cuando se aplica una fuerza y ésta mueve un objeto en contra de la gravedad o del rozamiento durante una distancia. Definición de trabajo. El diccionario dice que el trabajo es la acción de trabajar, de realizar una obra, la operación de una máquina, la dificultad para realizar algo y hasta significa la penalidad para realizar ciertos trabajos forzados. Estos no son definiciones para la ciencia. La ciencia es simplemente trabajo. Potencia es la cantidad de trabajo realizado o de energía transformada en un periodo de tiempo determinado. Por tanto, la potencia es la energía que se gasta por unidad de tiempo. Y esta es la otra manera en que podemos calcular la energía. Como potencia es la energía sobre tiempo, energía es igual a potencia por tiempo. Y esto es lo que se paga a la empresa eléctrica. Potencia por tiempo son kilovatios por hora. La hora es la unidad de tiempo y los kilovatios es la unidad de potencia. Esto es lo que se paga de la energía eléctrica. Y esta energía varía entre unos pocos centavos, en algunos casos 5 o 6 centavos, hasta 10 o 12 centavos de dólar por kilovatio hora. James Ward fue el gran ingeniero escocés que logró perfeccionar y mejorar el funcionamiento y rendimiento de los motores a vapor. Él fue el que estableció el concepto del caballo de fuerza. Ward calculó que un caballo en buen estado de salud podía en promedio mover una carga de 550 libras de una distancia de un pie por un segundo de tiempo. Energía de las ondas. Todas las ondas transmiten energía. Las ondas sonoras transmiten los sonidos, que son vibraciones que se transmiten por movimiento oscilatorio del aire. Energía de la radioactividad. La energía de la radioactividad, como se ve en este gráfico, sale del núcleo del átomo. Y pueden ser partículas alfa, que son núcleos de helio, dos protones más dos neutrones. Partículas beta, que son electrones de gran energía que salen del núcleo. Cuando, por ejemplo, un protón se convierte en un neutrón más un electrón. Pues al revés. Un neutrón es el que se convierte en un protón más un electrón. Este creo que es correcto. Sí. Y también salen del núcleo del átomo los rayos gamma, que son de gran energía. Los isópticos post-inestables emiten radiaciones alfa, beta y gamma. Los alfa son núcleos de helio con muy poca energía. Los beta son electrones con mayor energía y los gamma son las radiaciones más poderosas. Radioactividad natural y artificial. La radioactividad puede ser natural, que aparece espontáneamente, y artificial, que es inducida por medio de las transformaciones del núcleo. Desintegración radioactiva. Dentro de la masa del núcleo se acumula otra forma de energía, al mismo tiempo hace que se perdía una determinada cantidad de la masa. En este gráfico vemos el motor de vapor como el operario está ingresando carbón en la estufa donde se caliente el agua, donde se produce la llama que caliente el agua. Luego tenemos el reservorio de agua. En la parte superior está el vapor de agua, que mueve un émbolo para arriba y para abajo, y este émbolo, por medio de un balancín, mueve una rueda motriz que transmite la fuerza en forma de rotación. Energía de alta calidad. Las plantas reciben energía de alta calidad. Solo una pequeña parte de esta energía, un 1%, se transforma en energía química y en materia. Eficiencia de las transformaciones. En cada proceso de transformación solo una pequeña parte se transforma, es decir, se pierde gran cantidad de energía. Toda la energía es transformable. Las plantas hidroeléctricas transforman energía potencial gravitatoria del agua en energía cinética del agua en cadera libre y luego en el tromagnético. El agua llega a las partes altas de las montañas desde las nubes debido a la energía del sol si el agua sube como gotitas formando las nubes. La ruta de la electricidad. La ruta de la electricidad nace en las centrales generadoras, por ejemplo, hidroeléctrica o termoeléctrica. Luego en las subestaciones se transforma a 110.000 voltios, 200.000 voltios y 500.000 voltios. Y luego se va por las líneas de transmisión y llegan a la subestación donde hay un transformador que coge y baja los voltajes estos a unos 12.000 voltios, a 380 y a 220 voltios. Y esto es lo que se distribuye en las residencias, en el alumbrado público, en las industrias o en las oficinas. Primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo puede ser cambiada a otra forma de energía. No se crea ni, solo se transforma. La conservación de la energía. Se dice que se conserve en un sistema abierto si no hay intercambio. Es un sistema cerrado o aislado. La primera ley dice que la cantidad total de energía se conserva en un sistema aislado, es decir, donde no entra energía de afuera. La energía puede cambiar, pero no se puede crear energía de la nada y tampoco la energía puede desaparecer. La continuidad del universo cuando existe una simetría aparece el principio de conservación del universo y la continuidad del universo. Dieta y calorías. La energía de los alimentos se mide en calorías, que es la energía térmica necesaria para elevar un grado centígrado a la temperatura de un litro de agua. Vemos en este gráfico, por ejemplo, un vaso de leche. ¿Cómo es que se puede medir la cantidad de energía que tiene un vaso de leche? Lo primero que hay que hacer es secar la leche, es decir, quitarle todo el agua. Y lo mismo al resto de alimentos, hay que secarles primero. Y luego, ese producto seco se lo quema y se mide cuánto puede subir la temperatura del agua para elevar un grado centígrado a un litro de agua. El calorímetro, que es un aparato para hacer estas medidas. El consumo de energía. Los ciclistas de la Vuelta a Francia necesitan cerca de 10.000 calorías por día, es decir, cuatro veces más de lo normal. El calor. Pero William Thompson, Lord Kelvin, demuestra que la energía siempre se convierte de una forma más útil a una forma menos útil a medida que se transforma. El calórico, o calórico, este calórico, era el calor que se había considerado como un fluido y por esto se llamaba calórico. Benjamin Thompson realizó estudios sobre termodinámica del siglo XIX. Fue el físico fundador de la Royal Institution en Londres. El polifacético personaje, Thompson, cambió la concepción del calor como un fluido y descubrió que es una forma de movimiento y dice que la energía mecánica puede convertirse en calor. James Press con Jule elaboró la teoría mecánica del calor y en su honor la unidad de la energía en el sistema internacional recibe el nombre de Julio. El experimento de Jule, por medio de una pesa, movía unas paletas ubicadas dentro de un cubo con agua y comprobó el aumento de la temperatura del agua a medida que la pesa bajaba, moviendo las paletas. La naturaleza del calor. Ahora sabemos que el calor y el trabajo no son formas de energía, sino formas de transferir la energía de un lugar a otro. Energía térmica. Lo que llamamos energía térmica o calor no es energía. De modo que para mantener una casa aliente durante un frío invierno se requiere transferir calor de alguna fuente como la chimenea o la calefacción. Y en este gráfico vemos como una olla que contiene agua o hielo en el inicio, este hielo necesita 62.7 calorías grandes para convertirse el hielo en agua. En el momento que el hielo se convierte en agua puede cambiar de menos 30 grados de temperatura a 0 grados de temperatura con 62.7 calorías grandes. Luego, para que el hielo más agua hierva se necesitan 396.7 calorías. Es decir, mucho más. Ah, no, para que el hielo se convierta en agua, perdón. Ahí se necesitan 396.7 kilocalorías. Y luego, para que el agua se convierta en vapor, bueno, primero llegue a 100 grados. Para que el agua llegue a 100 grados se necesita la diferencia entre más o menos unas 400, un poco más, unas 420 kilocalorías. Es decir, 420 calorías para subir un grado, un litro. Es decir, hay una enorme cantidad de calor que se necesita para que el agua llegue a 100 grados. Pero lo interesante es que cuando llega a 100 grados, de 815 a 3076, sigue manteniendo la misma temperatura. Es decir, no sube ni un solo grado la temperatura del agua. Esto significa que por más gas que usemos, no le podemos subir la temperatura del agua. Por lo tanto, no tiene sentido ponerle mucho calor al agua que esté hirviendo, simplemente dejarle que hierva a fuego lento. Transferencia de energía. Son los tres métodos que vimos antes. Conducción, convección y radiación. Radiación es por medio de ondas electromagnéticas, es decir, el calor que fluye por la luz, los infrarrojos. Convección es porque se mueve una masa de aire, por ejemplo. Entonces, esa masa de aire calienta las manos de esta persona y él siente calor. Y conducción sería por medio de los átomos en la varilla esta de metal, que los átomos van calentándose y chocando con los demás de arriba. Estos son los tres mecanismos de conducción, convección y radiación. Ondas electromagnéticas. Aquí vemos los dos campos, el campo eléctrico y el campo magnético, que se induce el uno al otro. En el gráfico de abajo vemos las ondas, desde las ondas más largas y de menor energía, que son de extrema baja frecuencia. Por ejemplo, los cables de transmisión de electricidad tienen una frecuencia de 60 ciclos por segundo, que es muy, muy bajo. Luego viene muy baja frecuencia, por ejemplo, las ondas que se usan para ciertas transmisiones en ciertas bandas. Luego tenemos las ondas de radio, luego las microondas, luego tenemos las infrarrojos, la luz visible, que es una pequeña parte. Luego tenemos la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Estas son las distintas ondas. Y esta transferencia de energía por medio de las ondas electromagnéticas no requiere de ningún éter, ya que la onda electromagnética se induce, un campo eléctrico lo induce al magnético y el magnético al eléctrico. Y esto se llama energía electromagnética. El espectro electromagnético lo comprobó, lo desarrolló las ecuaciones de Maxwell, son las que dieron la base en matemática para el espectro electromagnético. Pero el que comprobó que existen estas ondas fue el alemán Hertz, que está en la foto del izquierdo. Entonces, vamos a ver en este gráfico qué ondas penetran la atmósfera terrestre. Las de radio sí penetran. Las microondas, menos. Y al final, no. El infrarrojo sí penetra, pero poco. La luz visible sí penetra muy bien. Y la ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, penetran, pero muy poquito, debido a que son absorbidas por una serie de capas que tenemos de protección. Y aquí está la relación de las ondas con los tamaños de edificios, humanos, abejas, alfiler, protozoarios, etc. Y la frecuencia. Mientras más grande, más larga es la onda, menor frecuencia tiene. Y mientras más pequeña es la onda, más frecuencia tiene. Heinrich Hertz. Ondas de radio, microondas, infrarrojos, luz visible. Luego, este chico se ha puesto bajo un tremendo sol con rayos ultravioletas que le han quemado los brazos y la cara. Y él va a tener serios problemas con las quemaduras que tiene. A la derecha tenemos unas manos que han sido fotografiadas con rayos X y se puede ver huesos claramente. Radiación ionizante. Como vimos antes, del núcleo salen partículas alfa, que son núcleos de helio. Partículas beta, que son electrones con mayor energía. Y rayos gamma, que son rayos muchísimo más energéticos que todos los otros. Las energías del futuro. Hay nuevas tecnologías que van a permitirnos a nosotros producir combustibles limpios, ya que hay un agotamiento de los recursos energéticos por distintos motivos. Aquí vemos un panel fotovoltaico que va a un regulador. Y ese regulador le mantiene el voltaje adecuado para una batería que se carga. Y luego va a un inversor que le convierte a esta energía en corriente alterna de 230 voltios. El diésel sucio mata a 7000 personas por año. Esto es un hecho que hay que tener mucho cuidado. Y este es el consumo de energía de Estados Unidos hasta el año 2001. No, es decir, ya pasó. Aquí hay una nueva forma de explotar el carbón que consiste en gasificar el carbón y luego llevarle a un reactor que luego se le inyecta a una turbina de gas en el momento que se convierte en el reactor en hidrógeno y el hidrógeno se le mete a la turbina de gas. Y ahí se le enciende y esa turbina mueve una central eléctrica de hidrógeno que produce, no mueve, sino que produce electricidad y a una turbina de vapor que es la que mueve a los generadores. La generación de energía hasta el año 2100. Vemos en este gráfico que al final, en el 2100, la mayor parte de la energía va a ser solar. Luego va a haber algo de energía del viento, de biomasa, de la energía nuclear, del carbón, del gas y del petróleo. Los tres últimos son combustibles fósiles que van disminuyendo a medida que se acercan al año 2100. Y aquí vemos el gráfico de una central nuclear en que se ve a la izquierda un reactor con su vaso de presión y barras de control y el combustible que está en las barras estas de combustible. Se ve que hay un presurizador y hay un intercambiador de calor. Entonces, el calor que produce la reacción nuclear hace que el agua suba a altísimas temperaturas, cerca de 500 grados, y ese calor se intercambia por medio de este... con agua que está entrando desde afuera y que ha servido para enfriar la turbina. Y esa agua se le hace circular y entra al intercambiador donde se convierte en vapor a altísima temperatura, alrededor de 500 grados, y mueve la turbina y regresa. Este es el sistema de una fuente de energía nuclear. La energía geotérmica, ya vimos que es la energía del centro de la Tierra, y el suelo y el agua también producen energía. Los combustibles fósiles son petróleo, gas natural, carbón, nuclear, hidroeléctricas renovables. Y la energía no contaminante es la nuclear, y se produce por dos métodos. Fisión, que es cuando se rompe un núcleo de uranio, por ejemplo, o fusión, cuando se unen dos hidrógenos, de un deuterio y un tritio, o dos deuterios, y estos forman un átomo de helio, y este helio, que es helio 4, pierde un neutrón y se vuelve hielo, y helio 3 produce mucha energía, 3.2 megaelectrones voltios en cada choque, y un protón, y un neutrón que se va y choca con otro átomo. El dilema de energía es cómo cambiar de las fuentes de energía actuales a los biocombustibles, a las energías renovables, etc. La hipótesis de Gaia dice que la Tierra se agota, que la Tierra cada vez está más agotada por toda la intervención humana. ¿Cuáles son las causas del calentamiento global? Primero, la incremento de la temperatura media de la atmósfera terrestre y los océanos. Las causas, deshielo de los polos, actividad humana, deforestación, combustibles fósiles, transporte, actividades industriales, gases de efecto invernadero, es el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, ozono, y cloro, fluoro, carbón, y esto produce el aumento de temperaturas. Energía y ambiente. Hay que ahorrar energía, y el mejor lugar para empezar es el hogar. apagar las luces que no se necesitan, usar aparatos que usan poco energía, por ejemplo, focos ahorradores, y, sin duda, esto va a producir una serie de efectos ambientales positivos, y el renacimiento nuclear, que será cuando podamos producir centrales de menor costo, y más seguras que las que existen actualmente. La célula de combustible es uno de los elementos claves para la producción de energía en el futuro. Aquí vimos que esta célula tiene una entrada de hidrógeno por la izquierda, y una entrada de oxígeno por la derecha, y entre las dos entradas está un ánodo, y un cátodo, y un electrolito, que permiten hacer que los electrones del hidrógeno pasen por las membranas, y se encuentren con los átomos de oxígeno, y formen nuevamente agua a la derecha. ¿Cuáles son las soluciones? Primero, la energía solar. Segundo, la energía del agua, que puede ser inyectada en el aire de admisión de un automóvil, y de esa manera producir energía de muy buena calidad y mucha más potencia. La democratización de la energía consiste en usar y producir energía en cada casa, en cada edificio, etc. Y la gran solución es que todo el mundo produzca energía. Y con eso hemos terminado.